Continuando con más noticias, este martes dio apertura a la Feria Ganadera Navideña 2023, donde participarán más de 100 empresas comercializadoras entre bancas, comerciales y emprendedores. Heidi y Sol Orzano con los detalles. La Feria Ganadera Navidad 2023 se dio por inaugurada este martes y durará hasta el 3 de diciembre, donde más de 100 empresas comercializadoras de todo tipo de equipos para la ganadería estarán participando, incluyendo a distintas bancas comerciales y marcas de bebidas. Además, el espacio para emprendedores. Geraldine Aragón de Osegueda, presidente del Comité Ejecutivo de todo el sistema de organización de las ferias a nivel nacional. Cuéntenos todos los detalles de esta feria. Ya hoy dio apertura y cuánto tiempo está la feria. Feria Ganadera Navidad 2023 es la cuarta edición de este Comité Ejecutivo Organizador de Ferias Ganaderas a nivel nacional en pro de desarrollar y promover nuestro sector agropecuario del país, que implica gran parte de las exportaciones nuestras de Nicaragua. Aquí tenemos a nuestro presidente del Banco Central, que se maneja mejor que yo los números. Feria Ganadera Navidad, en este caso, actualmente tenemos 108 bovinos exponiéndose para exposición y venta. Tenemos también al sector caprinocultor, tenemos a los ovicultores y tenemos también a los porcinocultores. Contamos con 62 empresas compuestas entre la Banca Nacional, que en este caso es nuestro patrocinador oficial para esta feria, el Banco de la Producción, tratando siempre de hacer esa feria de brazos y manos abiertas. Vamos rotando a cada uno de los bancos, patrocinadores en cada una de nuestras ferias, dándole oportunidad a cada uno de los bancos. El anterior fue, para la edición anterior fue Banco Lafice Bancentro, que también está enfocado al sector agropecuario. En la feria habrá exposición de ganadería, más de 20 criadoras de razas bovino, equino, porcino, ovino y caprino. La entrada a dicho evento tendrá un valor de 100 Córdobas y estará ubicada en el kilómetro 8, carretera Amasaya. Tenemos también casas comerciales que se dedican a la comercialización de vehículos de todos los tipos, a toda la banca, perdón, todo el sector correspondiente también a la comercialización de todos los productos de insumos agropecuarios, desde un tractor. También tenemos al sector de las motos, tenemos una amplia gastronomía, que tenemos en esa gastronomía inversión nacional e inversión extranjera. ¿Cómo contribuye esto a la economía de Nicaragua y para Nicaragua? El sector agropecuario es el sector pilar, la columna vertebral de la economía nicaragüense. La realización de estos eventos son apoyadas por el Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, por el gobierno de Nicaragua, porque esto que nos acaban de explicar, por ejemplo, contribuye a que se cree una red de comercio de productores que puedan intercambiar genéticas, conocimientos, métodos y también que puedan comercializar y mejorar en calidad y en productividad. La feria ganadera anterior en Managua movió la cantidad de 8.5 millones de dólares con una asistencia de alrededor de 30.000 personas. Para esta edición, los promotores esperan recibir a unas 40.000 personas aproximadamente. Con imágenes de Héctor Escobar, Heidi Solorzano, Acción 10.